... ... ... ... Amigo, me mata de un gol... Amigo Amigo No Shady Oh Oh Ah Ah Oh Oh Vamos 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 Uh si la nave Mira corda Mirá que yo no soy muy bueno Ahí está La nave Oh que pasa las naves Hemos impedido que esos bombarderos TIE completaran su ataque Toma mate a alguien Ahí Me la vi Es una nave héroe Nooo Me la vi Tengo a matar un par Ese que no Siento como en una película Ja mal Oh Oh Mandalorian me parece Claro Si Uy la cantidad de basura especial que de acá Uy 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 esa explosión No hay ninguna nave héroe todavía Gente lo que vale Eso espero Dale eh Tenemos que matar dos más Toma Decimos Casi perdemos el gol eh Uy 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 que es esto Oooo Bueno Ah bueno estamos ganando Oh 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 Eh estamos todos juntos ¡Ahí enfrente! ¡Claro! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh va! ¡Así va! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Una granada! ¡Granazo! ¡Uh! ¡Pine! ¡Uh! ¿De dónde? ¡Atrás! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Quedan 14! ¡13! ¡Y a vos! ¡Hadieron vueltas! ¡Oh! ¡Holo, chon! ¡Mirá! ¡Qué suerte que tuvieron! ¡No merece la pena perder recursos por esta zona! Cracky, respawnio acá con los pibes ¡Hola! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Oh! 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 ¡Mirá dónde está el chico! ¡Lacando granada! Voy a hacer el Niter, boludo. La granada del cracker igual, en el planeta... No hay Shade acá, boludo. Mejor. Los escucho acá adentro, eh. Ah, bueno. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué pasó? Tenía cosita. Toma, mancha tujo. Toma, mancha tujo. Oso, atrás. No, por acá. Pasaron nomás. No, por acá, por acá. Ahí va. Ahí va, voy a slay. Y el puro dinero. Ah, no, es que no hay que dar. Oh. 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 Uh. Oh. 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 la pobre bebé es un lado boludo del otro lado quién está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.